La batalla que liberó a Gran Bretaña de la amenaza de invasión por parte de los ejércitos de Napoleón Bonaparte no tuvo lugar en tierra, sino en el mar. En un choque brutal y sangriento, no lejos del puerto español de Cádiz, la flota franco-española del almirante Villeneuve quedó totalmente cercada por barcos británicos dirigidos por el almirante Lord Nelson, el mayor héroe naval de la nación. La batalla naval más famosa de la historia se libró un tranquilo día de octubre de 1805 en Trafalgar. Trafalgar El Tratado de Amiens, firmado el 25 de marzo de 1802, otorgó a Gran Bretaña y a Francia una paz frágil que duró poco más de un año. Napoleón detestaba a los británicos cuya victoria en la batalla del Nilo en 1801 había echado por tierra sus planes para Oriente Medio. Además, el tratado fue apenas un intervalo entre guerras, durante el cual el emperador reconstruyó su armada y hurdió minuciosos planes para invadir Inglaterra. Cuando las hostilidades entre los dos países volvieron a comenzar en 1803, Napoleón había construido ya una impresionante armada, por lo que el temor británico a una invasión francesa crecía día a día. El clamor público británico para que se diese una respuesta tangible al renovado militarismo francés hizo que las defensas terrestres del país fueran mejoradas significativamente y Gran Bretaña, al igual que la Francia de Napoleón, también empezó entonces a reforzar su armada. En 1803 se unieron a ella otros 20.000 hombres, muchos de ellos reclutados obligatoriamente en la marina mercante, y en un frenesí constructor se botaron 80 nuevos barcos de guerra en un periodo de apenas 12 meses. Aunque no se hubiera producido este rápido aumento de su flota, a principios del siglo XIX Gran Bretaña ya poseía la armada más profesional del mundo, formada por marinos experimentados y disciplinados, ejercitados por un entrenamiento de primer orden que los convertía en una formidable fuerza de combate. Hay varias maneras de juzgar la eficacia de una armada, y creo que deberíamos empezar por echar un vistazo a los oficiales. Los oficiales de la Marina Real se conocían entre ellos desde hacía mucho tiempo. En realidad, habían empezado juntos como aspirantes a oficiales a los 10, 11 o 12 años de edad, y cuando se convertían en capitanes, llevaban ya unos 30 años en el mar. Eso quería decir que había un cuerpo de oficiales con una gran experiencia como marinos y mucha habilidad con la artillería. Los franceses, por el contrario, acababan de pasar por una revolución, y casi todos sus aristócratas habían sido guillotinados. Y la Marina Real francesa anterior a la revolución había sido una organización muy aristocrática. Todos los que tenían alguna vinculación con la nobleza habían huido del país para evitar ser guillotinados o sufrir cualquier otro de los castigos a los que se sometía a los representantes del antiguo régimen, como se denominaba. El almirante Villeneuve, como sus oficiales superiores, pertenecían al segundo o incluso al tercer nivel de comandantes navales franceses. Y esto, que en lo más alto de la jerarquía no era bueno, se repetía en todos los estratos hasta el más bajo. Las tácticas navales bélicas británicas y francesas eran muy distintas. Las francesas durante la batalla solían ser defensivas, para limitar el daño que se pudiera infligir a sus barcos e incrementar sus posibilidades de huida, en lugar de luchar por una victoria decisiva. Cuando los franceses se dieron cuenta de que no podían medirse en combate con la Marina Real, decidieron intentar inmovilizar a los barcos británicos. En el momento del ataque, un artillero francés disparaba mientras el barco se aproximaba, lo que significaba que dicho artillero disparaba contra las jarcias enemigas. Por lo tanto, los franceses siempre disparaban para evitar el movimiento de sus enemigos, mientras que los británicos disparaban a los cascos de los barcos enemigos para intentar hundirlos. La Marina Real había conservado la tradición de utilizar armas que fueran principalmente asesinas de barcos. Y estas llegaron a su apogeo con el Carinaun, un arma que parecía un enorme mortero. Estas armas se fabricaban en la ciudad escocesa de Carin, por eso se llamaban Carinaun. En la Marina Real también se las conocía como aplastadoras, y los franceses las llamaban armas del diablo por los daños que podían infligir. Se disparaban a poca distancia de los barcos enemigos. Y disparaban proyectiles de 30 kilos. Eran armas muy potentes, pero alcanzaban poca distancia. Ese fue el primer cañón que se disparó desde el Victory en la batalla de Trafalgar. De las variadas tácticas que se utilizaban para causar daños en los barcos enemigos y matar a los que iban a bordo, barrer un barco era la más efectiva. Para conseguirlo, un buque debía pasar junto a la popa de su oponente, desde donde podía lanzar los proyectiles de sus cañones, de popa a proa. Eso permitía concentrar la potencia de todo el lado contra la zona más débil del barco enemigo. Así evitaban que el enemigo maximizara su potencia de fuego mientras se maximizaba la propia. Cualquier objetivo del barco que se pudiera alcanzar, se alcanzaba. Si estás disparando a través de la popa del barco, puedes darle a cualquier parte del barco. Puedes darle a los tres mástiles si lo deseas. Cuando no era posible llevar a cabo las complicadas maniobras que se necesitaban para barrer un barco durante el fragor de la batalla, los buques luchaban costado con costado, con las bordas casi tocándose y los cañones disparando a bocajarro contra el enemigo. El combate costado con costado, que se había convertido en la manera más común de atacar un barco enemigo, había evolucionado desde el siglo XVI. Principalmente lo que se solía hacer era ponerse en paralelo al navío adversario y disparar con los cañones. La desventaja de luchar costado con costado era que se tardaba mucho, mucho tiempo en tener algún efecto sobre el buque atacado. Era totalmente increíble la cantidad de impactos que un barco de tres gruesas cubiertas de madera de teca y un casco fabricado también con teca podía llegar a soportar. Cuando Nelson escribió en su famoso memorándum antes de la batalla de Trafalgar que ningún capitán puede equivocarse mucho si coloca su buque junto al del enemigo, hablaba por experiencia. Había visto los efectos de un ataque costado con costado lanzado contra el interior estrecho de las cubiertas de armas de un buque de guerra. El efecto del fuego disparado desde otros buques al costado de un barco lo que producía era romper la madera del lugar del impacto en enormes y peligrosas astillas que volaban en todas direcciones por las cubiertas de armas inferiores causando un caos absoluto y graves heridas a los hombres. A menudo provocaban la muerte, pero más frecuentemente infligían importantes mutilaciones. Los artilleros ingleses eran más rápidos en la tarea de cargar sus armas que los de la marina francesa, principalmente por su nivel de formación. Además, tenían mejor puntería que sus homólogos franceses. Todos los cañones se cargaban por su boca, pero los artilleros disponían de diferentes tipos de munición según el objetivo que intentaran alcanzar. Los proyectiles redondos y sólidos se disparaban para causar daños estructurales. Los proyectiles de barra, que eran dos balas de cañón unidas por una barra de acero, se lanzaban girando por el aire para atacar los mástiles. Igualmente existía el proyectil de cadena, que era una bala de cañón partida en dos mitades, unidas por una cadena, que cuando se disparaba daba pueltas por el aire para alcanzar las velas y las jarcias. Y finalmente estaba lo que se llamaba proyectil de racimo, que era un paciente de la un paquete formado por nueve balas de cañón de un kilo, envueltas juntas con lonas y cuerdas. Esta era como un arma antipersona, porque cuando se disparaba, la lona y las cuerdas se quemaban y entonces se liberaban las pequeñas balas que barrían la cubierta del enemigo. Normalmente este tipo de arma se disparaba contra grupos de abordaje en las cubiertas enemigas. Los británicos eran unos enemigos particularmente temibles cuando abordaban un barco. En una famosa ocasión, los 50 hombres que formaban la tripulación del Speedy consiguieron dominar y vencer a los más de 300 marineros de un navío francés. Más frecuentemente, sin embargo, los barcos izaban bandera blanca y se rendían antes de que el combate cuerpo a cuerpo tuviera lugar. El combate cuerpo a cuerpo durante las acciones de abordaje, por ejemplo, era brutal. Y en estas luchas cuerpo a cuerpo se usaba lo que fuese para infligir heridas al enemigo, ya fuera una daga, un hacha, un mosquete, una bayoneta, lucios de abordaje, palos o trozos de madera. Cualquier cosa que se pudiese empuñar o con la que se pudiese golpear a otro hombre, se utilizaba para intentar hacerse con el control del barco enemigo. Las tácticas generales de combate entre flotas durante la época de la navegación a vela estaban dictadas por consideraciones prácticas. El hecho de que las armas y los cañones se instalasen principalmente a los costados del barco, significaba que no podían avanzar y al mismo tiempo disparar al enemigo. Los navíos luchaban a menudo en línea, costado con costado, como en las batallas de Copenhague y del Nilo de 1801. La táctica de poner los barcos en línea estaba pensada para maximizar la potencia de fuego. Si ponías tus buques en una línea continua, todos ellos podían tener sus costados dirigidos hacia el barco que se acercaba. La línea de batalla también era una excelente formación defensiva, ya que si los barcos seguían su orden, reducía la posibilidad de que el enemigo pudiera romper la línea. Cuando rompes la formación en línea de los barcos enemigos, tu embarcación navega en medio de dos de ellos. Y cuando pasas entre dos buques enemigos, cada costado de tu barco puede barrer al navío que tiene a su lado. Desde 1803, Napoleón había estado reuniendo a sus ejércitos en Boulogne, esperando el momento adecuado para atacar Inglaterra. Pero habían transcurrido ya dos años, y la ocasión aún no había llegado, por lo que los campamentos se habían convertido en poblados semipermanentes. Uno de los problemas de tener una flota inactiva es que la tripulación va perdiendo sus capacidades marinas y bélicas. Entrenarse en un puerto no puede compararse a un entrenamiento en altamar. No hay modo alguno de compararlos. Otro de los problemas de estar en puerto continuamente es que se producirán deserciones. La tripulación se marchará a tierra firme o decidirá que está hastiada y que quiere irse. A otros les complacerá estar en puerto, empezarán a relacionarse con la gente de la ciudad y se emborracharán. Generalmente se volverán descuidados, gordos y muy perezosos. Hay que comparar el estado de los franceses y de los españoles en el puerto de Cádiz con el de los miembros de la Marina Real Británica, tras 22 meses de incansable entrenamiento en sus buques hostigados por las tormentas. Con cada semana que transcurría, Napoleón se iba impacientando más, porque sus planes se veían obstaculizados y frustrados por ser William Corwellis, cuyos buques bloqueaban todos los puertos entre Brest y el Ferrol. Y también por Cuthbert Collingwood, que hacía lo mismo en el puerto de Cádiz. Y además, la flota británica estaba bajo el mando de un hombre que llevaba mucho tiempo siendo la piedra en el zapato del emperador, Horatio Nelson. Horatio Nelson era, sin la menor duda, el mayor héroe que habían dado las islas británicas durante las largas y difíciles guerras napoleónicas. Quizá su mejor cualidad fuera la manera en que inspiraba a todo el mundo, desde sus vicealmirantes y sus capitanes, a los marineros rasos y soldados, haciéndole sentir que formaban parte de una hermandad, una hermandad muy exclusiva. Velaba por sus hombres, así que estos tenían muy buen concepto de él. Los subordinados de Nelson le adoraban. Y una de las cosas más sorprendentes sobre este almirante es que sus subordinados temían decepcionarle. No querían hacer nada que provocara en él una mala opinión sobre ellos. Y esa clase de lealtad solo se consigue mediante un liderazgo impresionante. Nelson era un jugador, como por la parte, y corría riesgos sorprendentes. En la batalla del Nilo, por ejemplo, ningún hombre en su sano juicio habría hecho lo que él hizo. Pero Nelson, como Napoleón, tenía la habilidad de calcular los riesgos. Y como dijo una vez, ninguna batalla naval puede librarse sin algún elemento de riesgo. Así que se arriesgaba. El gran historiador estadounidense Marne escribió que Nelson era la personificación del poder del mar. Y creo que es correcto. En este caso, el comentario viene muy a propósito. Tras meses de negociación y no pocas amenazas, Francia y España firmaron un acuerdo formal en diciembre de 1804 que condujo a España a la guerra junto al bando de Francia. Con esta fuerza adicional, los franceses tramaron un plan para llevar lejos a la flota británica, hasta el Caribe, dándole de esta forma a los ejércitos de Napoleón tiempo suficiente para cruzar el canal y empezar la invasión de Inglaterra. Se propuso que Villeneuve zarpara hacia las Antillas, donde se escaparía de Nelson para unirse a las fuerzas de los almirantes Misisi y Gontom. Esta nueva flota volvería entonces a Europa y tomaría parte en la invasión. En cuanto se examina el plan de distracción de las Antillas, se nota que no está diseñado por un marino. Era un plan de Napoleón. Un plan diseñado por alguien que en realidad calculaba el ritmo de marcha de un ejército. Así que Napoleón, cuando lo planeó, pensó que podía llevar un ejército de Bulón a Austerlitz en tantos días o semanas. E hizo parecidos cálculos para una flota. Sacaría a los británicos del medio, les llevaría a las Antillas y entonces cruzaría el canal. ¿Todo muy fácil? Pues no. No era fácil. Napoleón, no puede usted hacerlo, lo siento. Quizás pudiese hacerse en la época del vapor y de la radio, pero no podía hacerse en la de las velas. Sencillamente era imposible. Esta táctica de navegar hasta las Antillas daba por sentado que la flota aliada franco-española podía salir del puerto para dirigirse hacia las Antillas y eso no era posible. No podían salir del puerto porque estaba bloqueado. Todos los intentos anteriores de los franceses por huir habían fracasado. El más reciente, el del 1 de enero de 1805, había salido mal debido a las terribles condiciones meteorológicas. Por fin, el 30 de marzo, Villeneuve consiguió escapar al bloqueo de Nelson. De acuerdo con el plan, zarpó a toda vela hacia la isla Martinica, en las Antillas. Por supuesto, Nelson emprendió la persecución de la flota francesa. Hasta ahí todo funcionaba según el plan francés. Por desgracia para Villeneuve, no había tenido en cuenta la velocidad a la que Nelson navegaría. Un trayecto que Villeneuve cubrió en seis semanas y que había acabado con mil de sus hombres enfermos, fue recorrido por Nelson en apenas tres semanas, llegando con sus hombres en forma y listos para luchar. La inesperada aparición de la flota de Nelson tomó a Villeneuve por sorpresa, ya que aún no se había unido a las flotas de Misisi y de Gontom. Presa del pánico, zarpó hacia aguas europeas, pero Nelson, que ya estaba enterado del plan francés, volvió rápidamente a Gibraltar. Haciendo caso omiso de las órdenes de Napoleón de zarpar hacia el norte de Francia, Villeneuve se dirigió hacia la costa andaluza, al puerto de Cádiz, donde inmediatamente lo bloquearon Collingwood y Corwallis. El plan francés para deshacerse de la armada británica había empezado de la peor forma posible. Los franceses no podían permitir que la situación continuara así. Napoleón exclamó, necesito unos días sin la Marina Real inglesa para poder invadir Gran Bretaña. Insistió mucho en que los barcos franceses salieran del puerto y lucharan. Por otro lado, para la Marina francesa no habría sido bueno que toda su flota se hundiera, o peor aún, fuese capturada por la Marina Real. Así que los franceses se encontraban en la difícil tesitura de decidir si se quedaban en el puerto y fracasaban, o salían del puerto y fracasaban también. Napoleón se mostraba siempre muy impaciente ante los problemas a los que se enfrentaban sus marinos. No permitía ni concebía que la mala dirección del viento o una fuerte corriente les hiciera imposible, en algunas ocasiones, llegar a ciertas citas en la fecha exacta que había anotado en sus órdenes generales. Hay un ejemplo de lo insensible que podía llegar a ser en lo referente a los marinos y al elemento naval. Estando en Boulogne, el 20 de julio de 1804, ordenó una revista de barcos y tropas ante él, en la costa, sin tener en consideración el vendaval existente, ni las advertencias en contra de los almirantes presentes, a uno de los cuales, el almirante Bui, despidió en el acto por criticarle. La acción tuvo como resultado que 20 barcos chocaran entre sí y que 2.000 soldados se ahogaran. Parece ser que Napoleón se marchó de vuelta a sus aposentos sin decir ninguna palabra. Napoleón había agotado toda su paciencia con Villeneuve. Convencido de que la negativa del almirante de abandonar Cádiz estaba causada por su cobardía, el 16 de septiembre el emperador le ordenó zarpar hacia Nápoles, exigiéndole que cuando encuentre al enemigo en inferioridad de condiciones, ataque sin dudarlo y consiga un resultado positivo. Pero el 16 de septiembre, al anochecer, la flota francesa aún no había zarpado para encontrarse con adversario alguno, fuese inferior o no. Al día siguiente, Napoleón, enterado de todo y por ello todavía más furioso con Villeneuve, decidió reemplazarlo por el vicealmirante Rossili, que fue inmediatamente enviado a Cádiz para comandar la flota. Pero no llegaría a tiempo para tomar el mando en Trafalgar, porque Villeneuve, finalmente incitado por el nombramiento de Rossili, decidió obedecer al emperador y abandonar el puerto el 18 de octubre. Villeneuve hizo una salida en falso. La razón por la que decidió zarpar el 19 de octubre de 1805 fue porque supo que habían enviado a otro almirante desde Francia para que se hiciera cargo de la escuadra. Así que Villeneuve decidió que, antes de que ese nuevo almirante llegara, iba a vencer a los británicos. Lo que se proponía hacer era encontrarse con la escuadra de bloqueo británica, que él imaginaba sería más bien pequeña, vencerla en combate y entonces zarpar hacia el Mediterráneo. Así podría apuntarse un buen tanto ante Napoleón Bonaparte. Quedaban apenas unas horas para la batalla de Trafalgar. Nelson se dio cuenta de que habría un gran número de barcos importantes en cada flota y decidió que para ganar con claridad y para hacerlo antes de que terminara el día, tenía que proceder de forma totalmente diferente a cuanto se consideraba normal en esa época. Y se le ocurrió la táctica de atacar perpendicularmente la línea de la flota franco-española. Nelson organizó a su flota en dos columnas y se dispuso a dirigirse directamente hacia la línea franco-española. Esto iba en contra de los procedimientos bélicos convencionales. Significaba que durante un tiempo las dos columnas británicas estarían totalmente expuestas a las andanadas de la flota enemiga. Pero también significaba que, si sobrevivían a ello, podrían romper la línea aliada. Iban directos hacia la línea de la escuadra aliada. Así que, a la izquierda, Nelson atacó la línea de batalla justo en el medio. Collingwood la atacó por la derecha. Y la mitad de la línea francesa siguió adelante alejándose de la batalla. Y mientras esa mitad de la flota aliada intentaba virar y volver, maniobra muy difícil de realizar con un barco de vela, Nelson y Collingwood estarían castigando y destruyendo al resto de la flota francesa. A las seis de la mañana del 21 de octubre de 1805, la flota británica formó en dos columnas, según lo planeado. La primera columna de 15 barcos estaba dirigida por Collingwood a bordo del Royal Sovereign. Y la segunda, con 12 barcos, estaba dirigida por Nelson a bordo del Victory. Mientras navegaban hacia la flota aliada, Nelson hizo la señal de preparados para la lucha y los hombres de la flota británica se dispusieron a librar batalla. Se guardaron los muebles y todos los objetos innecesarios fueron lanzados por la borda. Se sacaron las armas pequeñas, se apagó el horno de la galera y se cubrieron las cubiertas de arena. A las ocho de la mañana, Villeneuve emitió una orden que asombró a los oficiales y marineros de ambas flotas. Quiso que los barcos alterasen su rumbo y volviesen hacia Cádiz. Confusos y ya muy desmoralizados, los hombres de la flota aliada empezaron a hacer virar sus barcos, pero lo hacían despacio y de forma desigual. Y a cada minuto que pasaba, los barcos de Nelson se acercaban cada vez más. El almirante inglés podía notar la confusión de los buques aliados y estaba decidido a acortarles la retirada hacia Cádiz. Mientras observaba la escena, un capitán español apuntó, la flota está maldita, el almirante francés no entiende su cometido. Fue un comentario certero sobre las posibilidades de la flota aliada. Villeneuve no era un incompetente, sencillamente no estaba a la altura de la misión. Pero no había almirantes franceses lo suficientemente jóvenes y enérgicos para tomar el mando de la flota, excepto Villeneuve. Así que lo enviaron a él. Villeneuve odiaba esa situación porque sabía que no estaba a la altura. Y desde la batalla del Nilo padecía un miedo personal a Nelson. Cuando se estudia la figura de Villeneuve, se tiene la sensación de que por la noche se despertaba gritando que Nelson iba a por él. Lord Nelson le causaba pavor. No obstante, era lo mejor que tenían los franceses. Si Villeneuve hubiera servido en la Marina Real, con tripulación británica, en un navío británico, habría estado al mismo nivel que muchos tenientes de Nelson. Pero no era así. Servía en la Marina Francesa y tenía que realizar su misión lo mejor posible con los materiales de que disponía. Las dos columnas británicas continuaron acercándose a la frágil línea aliada. Nelson se dirigió al centro y Colin Wood a la retaguardia. Incluso entonces, la astuta mente táctica de Nelson buscaba la forma de ganar ventaja sobre su enemigo. Les atacaré inmediatamente, si puedo, a un tercio del barco de cabeza. Creo que eso sorprenderá y confundirá al enemigo. Nos llevará a una batalla desordenada y eso es lo que quiero. Situó al Victory donde quería. El Victory era su buque insignia, así que decidió que sería el que dirigiera su columna y por ello sería el que se encontraría en la posición más difícil, más precaria y más vulnerable al ataque de la línea aliada. Mientras se aproximaban, el capitán Hardy, el capitán del Victory, le preguntó a Nelson ¿Por dónde quiere que cruce, señor? A lo que Nelson respondió, no me importa, apunte al barco más cercano. A las 11 y 25, Nelson dio la famosa señal. Inglaterra espera que cada hombre cumplirá con su deber, que fue recibida con vítores desde los navíos británicos. Parece que esa indicación debía causar una gran emoción en toda la flota, y en algunos barcos así fue, siendo recibida con vítores. Pero en el Royal Sovereign, el comandante Collingwood, el segundo al mando de Nelson, se molestó mucho. Y parece ser que al leerla dijo, ojalá Nelson dejara de enviar esas indicaciones, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. A las 12 menos 20, Nelson dio la señal final que decía, pretendo forzar o atravesar la línea enemiga para evitar que vuelvan a Cádiz. Los hombres del Reductible entendieron lo que pretendía el almirante y cerraron el espacio que quedaba entre este barco y el Boussenteur, negándole al Victory el espacio que necesitaba para pasar entre los dos navíos franceses. El Victory quedó bajo el fuego de los costados del Reductible y del Santísima Trinidad. Y como no había llegado aún a la línea, no les pudo devolver los disparos. El Victory sufrió graves daños. La mayor parte del trinquete desapareció y la mitad del mástil principal quedó destrozado, así que el Victory perdió gran parte de su capacidad de navegación. Mientras tanto, al sudeste de Nelson y del Victory, el Royal Sovereign de Collingwood se convirtió en el primer buque británico en llegar a las líneas enemigas. A pesar de estar expuesto al fuego adversario, atacó al buque insignia español, el Santa Ana, que entonces era el mayor buque de guerra del mundo. El Royal Sovereign no disparó hasta situarse junto a su oponente. Y entonces lanzó una terrible andanada a bocajarro contra el Santa Ana, causándole grandes daños y muchas bajas. Fue un gran éxito para Collingwood y para la flota británica, pero como contrapartida, el Royal Sovereign recibió rápidamente el ataque del San Justo y el San Leandro. Solo la oportuna llegada del Belil del Capitán Harwood y del Mars y del Tonan, poco después, lograron que los barcos aliados se alejaran. El Royal Sovereign continuó su despiadada descarga de artillería contra el buque insignia español hasta que a las dos y cuarto de la tarde, con los tres mástiles destrozados, el Santa Ana se rindió a Collingwood. 340 marineros españoles habían muerto o resultado heridos durante el ataque. El Royal Sovereign también se encontraba muy dañado, con 141 hombres muertos o gravemente heridos esparcidos sobre las cubiertas. El día de la batalla, el viento era apenas una brisa, lo que significaba que las flotas enemigas solo podían dejarse llevar lentamente la una hacia la otra. Esta falta de viento tuvo un importante efecto en la forma en que se libró la batalla de Trafalgar. Primero estaba la columna de Collingwood, a la derecha, que había entrado en acción y estaba en plena lucha una hora antes de que Nelson, en la columna de la izquierda, hubiera empezado a combatir. En realidad, se dejaban llevar por el suave viento hacia la flota enemiga, con escasas posibilidades de controlar su velocidad y su avance. En todo caso, casi todos los barcos habían izado sus velas de batalla, reduciendo velamen antes de lanzarse al ataque. Así que podían hacer muy poco, y esto fue lo que dictó las distintas fases de la batalla. Mientras avanzaba lentamente, el Victory, gravemente dañado, recibía los ataques del Reductible y del Bucenteur. Y con 50 bajas, aún no podía abrir fuego. Finalmente, a la una de la tarde, el Victory rompió la línea aliada y se colocó en posición para barrer al Bucenteur. Lo hizo con una eficacia devastadora, dejando al buque francés muy dañado y vomitando un humo denso y negro. Cuando el Victory rompió la línea, lo hizo por la popa del barco francés Bucenteur. Después, la tripulación intentó apartar las velas que habían caído y los mástiles que habían sido derribados y que todavía se hallaban sobre la cubierta. Mientras hacían estas tareas, se iban aproximando al barco que seguían al Bucenteur, el Reductible. Se acercaron tanto que ambos buques terminaron arrimados el uno al otro, siendo el Victory abordado por un tiempo. Incluso en esta desesperada situación, con los cañones a punto de tocarse, las armas francesas seguían disparando a las jarcias del Victory, mientras el barco británico lanzaba su artillería contra el casco y las cubiertas del buque francés. A la 1 y 25 se produjo el momento de mayor dramatismo. Cuando el fuego enemigo alcanzó a Nelson, este iba y venía nerviosamente por el castillo de popa junto a Hardy. No había mucho más que pudiera hacer. Tenía que dejar que los hombres le vieran para mantener alto su espíritu combativo. Nelson no usaba la chaqueta de su uniforme. Vestía una levita raída, pero como era caballero de cuatro órdenes de caballería diferentes, tenía bordadas las insignias de dichas órdenes en la levita. Era un objetivo claro, pues aunque no llevara su uniforme de almirante, cortaba una chaqueta que cualquiera podía distinguir. Nelson se hallaba cerca del hueco de la escotilla y mientras estaba encarado hacia la popa, una bala venida del Reductable le alcanzó de lleno. Le entró por el hombro, le atravesó el torso y se le incrustó en la columna vertebral. Al levantarlo del suelo, Nelson le dijo a Hardy, al fin han acabado conmigo, Hardy. Me han roto la columna. Inmediatamente sacaron a Nelson de la cubierta. Le llevaron, herido de muerte, a la cabina del Pictory, que estaba llena de marineros muertos o moribundos, en una escena que Alexander Scott, el capeñán del barco, compararía más tarde con el caos de una carnicería. En medio de esa pesadilla de miembros amputados y cuerpos destrozados, el almirante Nelson yacía moribundo. A los marineros y oficiales heridos en un buque de guerra se les atendía bajo las cubiertas en la cabina del piloto. Los cirujanos trabajaban allí abajo. Era una escena horrible. Allí llevaron a Lord Nelson. Los marineros lo llevaron en brazos hasta la cabina, pero cuando el cirujano le dijo, intentaré salvarle, señor, Nelson le respondió, no pierda el tiempo conmigo, voy a morir. Noto que tengo la columna partida, noté cómo la bala me rompía la espalda. Nelson dijo que sentía que sangraba cada vez que respiraba y repitió que estaba acabado. No se moleste por mí, vaya a atender a los hombres, que pueda salvar. A las dos de la tarde, el Reductible se rendió finalmente izando la bandera blanca. Atacado por el Victory a Babor y por el Temerein a Estribor, tanto su valiente capitán, Jean-Jacques Lyucas, como su tripulación habían luchado con coraje. El Reductible había empezado la batalla con 643 oficiales y tripulantes. Cuando el malherido Lyucas entregó su espada para rendirse, no sabía que 487 de ellos habían muerto y que otros 81 sufrían heridas mortales. Solo 75 hombres estaban lo bastante bien como para poder tripular el barco. A los británicos no todo les estaba saliendo bien. Era evidente que el Victory estaba prácticamente destruido. A todos los efectos, a las 3 de la tarde, era solo un bulto flotando, debido a la potencia del ataque del Reductible. El Royal Sovereign, de Collingwood, era el que había sufrido los peores ataques. Había sido rodeado por 5 barcos franceses y españoles que lo habían destrozado. Pero los barcos aliados también se habían causado tantos daños entre ellos como los que le habían infligido al Royal Sovereign. A las 2 menos cuarto, Villeneuve le había hecho señas al Formidable en la vanguardia aliada, transmitiéndole la orden desesperada de que fuera a ayudar al resto de la flota. Pero el almirante Dumanoir, al mando del Formidable y a la cabeza de unos 10 barcos de su división que no habían sido atacados, hizo caso omiso del mensaje del almirante francés. El comportamiento de Dumanoir es uno de los grandes imponderables de ese día. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no viró más rápidamente? ¿Era un cobarde? ¿O había otra razón que lo motivaba? No puedo creer que fuera un cobarde. Y no creo que los historiadores en general piensen que a Dumanoir le faltara a Rojo para luchar. Dumanoir odiaba a Villeneuve. Existía un gran conflicto entre ellos. Eran rivales desde hace años y Dumanoir sabía perfectamente lo que intentaba hacer Villeneuve con el Victory para ascender de categoría y continuar con su oposición a Napoleón Bonaparte. Sabía que habían enviado a otro oficial para comandar la flota franco-española y que Villeneuve se había lanzado a la batalla solo para escalar profesionalmente. Hasta las dos y media de la tarde no viró para acercarse al combate pero en ese momento ya solo quedaban cinco barcos aliados. El Rayo, el Francisco de Asís y el Eros que se dirigían rumbo al norte alejándose de la batalla tanto como podían mientras que el San Agustín y el Intrepid habían tomado por propia iniciativa la decisión de dirigirse hacia la batalla. Dumanoir apenas tenía viento para virar rápidamente. Cuando finalmente logró hacerlo seguía sin haber suficiente viento para lograr acercarse con rapidez al escenario de la batalla. Así que se desplazaba lentamente porque como se trataba de barcos de vela sin viento no avanzaban. Solo soplaba una suave brisa y Dumanoir tenía que dirigirse tan raudo como fuera posible hacia la batalla. Pero no podía hacerlo. La reducida división de Dumanoir llegó finalmente tres horas después de que hubiera empezado la lucha. Y no lo hizo con facilidad. El Montblanc y el Intrepid consiguieron navegar el uno hacia el otro mientras que el Neptuno fue atacado por el Minotaur y por el Sparciate que le disparó hasta que se rindió a las 5 y 10. A las 3 de la tarde Dumanoir atacaba al Sparciate y al Minotaur produciéndose un auténtico caos. Había mucha lucha. Muchas balas yendo y viniendo. Muchos buques combatiendo. Con grupos de abordaje pasando de un barco a otro. Y no había manera alguna de saber cómo acabaría la batalla. El propio Dumanoir se llevó los navíos restantes lejos del alcance de la flota británica. A las 4 y cuarto de la tarde tras sufrir nuevos ataques por parte del Levi-Azian el Busenter con Villeneuve a bordo hizo la bandera blanca. Había sufrido tantos daños y pérdidas que apenas un oficial y cinco hombres se rindieron al capitán del Conqueror. El Levi-Azian también logró acabar con el San Agustín que perdió casi 400 hombres. En cambio, sólo 26 hombres del Levi-Azian murieron o resultaron heridos. El diario de a bordo del HMS Victory describe que el fuego parcial continuó hasta las 4 y media de la tarde. Sin que se le informase de la victoria el honorable Lord Vizconde Nelson Cabé murió a causa de su herida. Tras casi 3 horas al almirante se le había escapado finalmente la vida en el momento de su victoria más importante. El barco donde murió es hoy un altar dedicado a su memoria. La muerte de Nelson es una de las muertes mejor documentadas de todos los tiempos. Está en el inconsciente colectivo de los británicos. Todo el mundo sabe que las últimas palabras de Nelson o unas de las últimas palabras que dijo fueron Bésame Hardy. Se conocían de toda la vida. Era como un hermano que abandonara a sus hermanos. y había vivido lo suficiente para dar órdenes al principio de la batalla. Una de las últimas órdenes que dio antes de luchar fue que todo el mundo anclara en cuanto acabase la batalla para que la flota no se dispersase. Esa orden se llevó a cabo justo después de su muerte. Durante la batalla cuando dispararon a Nelson este ordenó que le cubrieran la cara mientras le llevaban a la cabina para ser atendido. Incluso entonces sabía que su figura daba mucha moral a la Marina Real y no quería reducir la eficacia en la lucha del Victory así que pidió que le pusieran un pañuelo sobre el rostro. Cuando Nelson murió y las tripulaciones inglesas empezaron a conocer la noticia primero en el Victory después en el resto de los barcos y por supuesto al llegar finalmente la noticia a Inglaterra no se pueden imaginar el golpe que supuso para todos ellos porque realmente pensaban que era un ser invencible y que les conduciría a victorias aún mayores. Normalmente cuando los británicos se enteraban de alguna gran victoria lo celebraban por todo lo alto. Se disparaban armas en los parques y en la Torre de Londres. Sin embargo esta vez se produjo un gran sentimiento de pérdida porque Nelson había muerto. no fue una celebración alegre. Sentían que aunque hubiesen logrado una gran victoria y gran parte de la flota franco-española hubiese sido capturada o se hubiese hundido habían sufrido un daño irreparable porque Nelson su héroe había muerto. La batalla de Trafalgar terminó a las seis menos cuarto cuando el buque imperial francés Aquil desapareció en una enorme explosión que aniquiló a casi 500 hombres. Fue el último acto sangriento de un día horrible y en toda la flota empezó el terrible y solemne proceso de reparar los barcos y curar los cuerpos destrozados. La flota francesa y española perdió más de 4.400 hombres y acabó con 2.500 heridos. Es un cálculo aproximado de la flota aliada. La armada británica perdió a 449 hombres más o menos un 10% de los muertos de la flota franco-española y acabó con 1.200 heridos más o menos la mitad de los heridos de la flota aliada. En gran parte se debió a que los artilleros británicos disparaban a los cascos franceses así que había muchas astillas volando en dichos barcos y matando gente mientras que los franceses intentaban inmovilizar los barcos ingleses con su artillería y disparaban a las velas y a las jarcias para conservar el barco y llevárselo como botín por lo que no mataron a tantos marineros británicos. Los ingleses inicialmente se llevaron 17 barcos franco-españoles como botín. Un barco explotó de manera espectacular y la noche del 21 de octubre estalló una tormenta que hizo perder 13 más. Así que el botín total fue de apenas 4 barcos. De los 27 buques británicos que habían entrado en combate casi la mitad estaban fuera de servicio la noche del 21 de octubre. Así que no fue una victoria fácil. Los franceses y los españoles habían luchado muy duro y habían causado grandes daños en los barcos de la Marina Real. Después de Trafalgar el Victory quedó seriamente dañado. Lo repararon y continuó en activo hasta 1812. Durante el periodo comprendido entre 1808 y 1812 lo comandó el almirante Simerez en el Báltico. Después volvió a Portsmouth donde estuvo anclado como buque insignia del puerto hasta 1921 cuando lo retiraron al dique seco donde todavía sigue. Sin embargo igual que entonces sigue siendo y ojalá así sea para siempre un barco al servicio de la Marina Real. Actualmente es el barco en servicio más antiguo del mundo como indica la bandera de la insignia blanca y tiene asignada tripulación de la Marina Real a bordo. Si el resultado de la batalla de Trafalgar fue decisivo desde el punto de vista estratégico sus efectos sobre vencedores y vencidos fueron también profundos. Convirtió a Gran Bretaña en la mayor fuerza naval del mundo durante más de un siglo y a Nelson en una leyenda. Conservado en alcohol su cuerpo fue devuelto a Inglaterra donde recibió funerales de estado. Villeneuve capturado fue repatriado un año después suicidándose en circunstancias sospechosas al poco de regresar a su país. Muchos afirmaron que la batalla de Trafalgar había salvado a Gran Bretaña del inminente peligro de invasión. De hecho no fue así. Napoleón había cancelado todos los preparativos para la invasión al saber que el almirante Villeneuve había entrado en Cádiz unos días antes y el día de la batalla de Trafalgar se hallaba en Alemania involucrado en plena campaña del Homme. Así que no salvó a Inglaterra de una invasión inmediata. Otros historiadores han señalado que Trafalgar no detuvo el programa de construcción de buques franceses y que en 1814 la marina francesa era mucho más poderosa de lo que había sido en 1805 y que empezaba a equipararse en fuerza con la marina real. Una vez dicho esto es fácil minimizar la batalla de Trafalgar y sus consecuencias sobre la historia europea pero la verdad es que tuvo una enorme importancia. Sin flota Bonaparte no podía cruzar el canal ni podía invadir Gran Bretaña. Sin flota Francia no podía desafiar a la marina real por el dominio del Mediterráneo. Así que después de Trafalgar a Gran Bretaña dejó de preocuparle una invasión francesa. Después de Trafalgar el mar Mediterráneo se convirtió en un lago inglés. Después de Trafalgar Francia se convirtió en una potencia únicamente continental lo que quiere decir que no podía conquistar más colonias en ultramar ni recibir productos de esas colonias. Tenían que apoyarse únicamente en los recursos que tenían en Europa. El sueño de Napoleón de invadir Inglaterra había sido destruido para siempre aunque la derrota no menguó su ambición. El despótico soberano ya había llevado su gran armé lejos de las costas del norte de Francia a Austria donde le esperaban las glorias de Osterlich. El desgraciado Villeneuve que tras la batalla de Trafalgar observó que tanto coraje merecía un destino mejor fue el que mejor resumió la premiante situación de la armada de Napoleón que había recibido tan brutal golpe. notí ni ni believe ni lo ni to Gracias.